Amarte es mi felicidad Yo siempre te seré muy fiel, aunque no exista un papel Prefiero la muerte, si cambia mi suerte y no estoy dispuesta a perder Eres tú, solo tú, quien me da fuerzas para vivir Y soy yo, solo yo, la que suplica amor hasta el fin Yo te amaré de noche y de día, me entregaré toda sin medida El amor nuestro de cada día, nos brindará la felicidad Yo te amaré de noche y de día, me entregaré toda sin medida El amor nuestro de cada día, nos brindará la felicidad Amarte es mi felicidad, por ti yo lucho hasta el final No importa que exista la más cruel rival, mi amor es profundo y total Yo siempre te seré muy fiel, aunque no exista un papel Prefiero la muerte, si cambia mi suerte y no estoy dispuesta a perder Eres tú, eres tú, solo tú, quien me da fuerzas para vivir Y soy yo, solo yo, solo yo, la que suplica amor hasta el fin Yo te amaré de noche y de día, me entregaré toda sin medida Y el amor nuestro de cada día, nos brindará la felicidad Yo te amaré de noche y de día, me entregaré toda sin medida Y el amor nuestro de cada día, nos brindará la felicidad Yo te amaré de noche y de día, me entregaré toda sin medida Gracias.